Junspelcat exprime a Sánchez como nunca. Y solo acaban de empezar. Vamos a hablar de todo ello. El botín de Junspelcat para salvar a Pedro Sánchez. Atención. Control total de la inmigración. Blindar la amnistía de Carles Puigdemont, por supuesto, y forzar, intentar impulsar el regreso de empresas a Cataluña. Vamos a hablar de todo esto porque es que es... Toma ya. Primero, el gobierno te dice, atención, gracias a la amnistía tienes subida de las pensiones y subida del salario mínimo. Ojo, todos esos factores se podían acordar vía presentación de decretos o de propuestas de ley separadas. No había que hacer ningún decreto omnibus de medidas intervencionistas en las que meter todo un batiburrillo de cientos de páginas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. Pero vamos a ver lo que le ha sacado Junspelcat a Pedro Sánchez. Lo primero, control total de la inmigración. Toma progresista. Esto sí que es súper progresista. Pero, atención, las competencias de inmigración son del Estado. En la Constitución está garantizado que las competencias en cuanto a política de inmigración son 100% exclusivas del Estado, no de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez para conseguir los votos de Junspelcat? Atención, lo que está haciendo es un cambio escondido de la Constitución, en el que está haciendo un cambio del ordenamiento jurídico con el cual le va a pasar unas competencias que no puede tener la Generalitat de Cataluña. Y al hacerlo de esa manera, lo que está a la vez es impulsando una independencia de facto. Porque, claro, pensadlo por un momento. Una región que tiene el control sobre las políticas de inmigración, sobre quién se registra, quién no, etcétera, etcétera, en realidad está generando una independencia casi de facto. Pero, además, blindar la amnistía, evitando que a través del ordenamiento jurídico se pueda parar el proceso de amnistía. Aunque luego se ha demostrado que es papel mojado. Pero, ojo, es importante porque está mostrando la predisposición del Ejecutivo a hacer todo lo que sea para que la justicia no pueda actuar en contra de una decisión de aprobar una ley de amnistía. Y, ya, lo último, es esto de que haya que penalizar a las compañías que hayan movido su sede fuera de Cataluña y que se tomen medidas para que se tengan que volver. Vamos a ver. Esto de utilizar la política para hacer que algo que es un pilar fundamental de la Unión Europea y de un mercado abierto, que es la libertad de movimiento de capitales, resulta que una empresa tiene la sede donde le dé la santa gana a sus accionistas. Y si quiere mover la sede por un problema de seguridad jurídica, ellos no son nadie para decir dónde, cómo y mucho menos para penalizar a la empresa por mover la sede de su empresa. Porque es su empresa. Lo más importante, además, es recordar que estos señores de Junspelcat se pasaron años diciendo que todo esto de que se fuesen las empresas de Cataluña era una mentira. Todos los palmeros del independentismo decían que daba igual que se fuese la sede de la empresa porque lo que importa es la actividad productiva y la actividad productiva de las empresas continuaba. Con sorpresa, resulta que no era así. Resulta que no solamente quieren que vuelvan las empresas a tener su sede social en Cataluña, sino que en vez de hacer que vuelvan como con un marco regulatorio y un entorno fiscal y un entorno de seguridad jurídica atractivos, así es como vuelven las empresas y se atraen más, ¿cómo lo hacen? Con penalizaciones, comunismo y socialismo de toda la vida. Y, por supuesto, pensarlo por un momento lo que se está haciendo. Claro, se le dice a las empresas, se le pone una penalización si usted se ha ido de Cataluña y no vuelve. ¿Ah? ¿Y qué es lo que en realidad están haciendo? Primero, eso no se puede hacer instrumentales. Eso no tiene ninguna validez legal y ninguna validez jurídica porque va contra todos los aspectos de la libertad de movimiento de capitales. Pero lo más importante es cuál es el mensaje que le está dando a las empresas que sí quisieran instalarse en España o en Cataluña. Piénséselo dos veces. Piénséselo dos veces porque a ver quién es el que se va a un país en el que el gobierno, por su necesidad de unos cuantos votos en el parlamento, decide tomar medidas en las que se penalice a una empresa por cambiar su sede. Es una aberración. Es una aberración de tal calibre que lo único que se puede justificar es desde el punto de vista de unos señores que piensan que las empresas privadas son suyas, que piensan que las empresas son una extensión de la administración pública. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Pues lo que ocurre es que esto solamente acaba de empezar porque esto ha sido con la primera tanda de decretos. Espérate a la próxima. Espérate a la próxima. Esto es lo que está ocurriendo. Que tenemos un gobierno en el que no manda ni el partido que está liderando esa coalición ni tampoco sumar. Aquí en el gobierno el que manda es John Spelkat. De lo más progresista. Que no te engañen. Gracias por ver el video.